Oye, dímela ahora, ya se me perdió el reloj y ya no la puedo ver Disculpa si te incomodabas, pero ya se me acabó toda la carga en mi ser Y hoy, en la triste baile, es que quiero conocer Y hoy, 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 yo muéstrale a todos que tú te sabes mujer y se mueve 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 y yo soy la ticcao cuando yo estoy en el home pero esta noche me la llevo del clavo si yo quiero ver la mente y se le va es mi favorita ticcao ella quiere que la choque es la sensación del bloque detrás de ella tiene un equipo de soccer mira la mira la como baila ella haciendo la chale en esta una estrella mira la mira la sigue la que es una estrella la más bella y yo soy la ticcao y se mueve y y yo soy la ticcao y yo soy la ticcao hey you dance with me la fiesta no tiene fin sube clic mucho swing somos un equipo una vueltica como solo tú lo sabes hacer de la cabeza a los pies no te dejes de mover la vueltica como solo tú lo sabes hacer de la cabeza a los pies y después y ella dice y se mueve ticcao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!